Hotel Estero y Mar, un lugar ideal para que usted disfrute de la excelente zona costera en nuestro país. Se localiza en la Playa El Pimental, en San Luis Talpa, Departamento de La Paz. Este exclusivo hotel dio sus inicios hace 17 años y ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los lugares más confortables y preferidos por turistas nacionales y extranjeros. El hotel cuenta con amplias instalaciones, las cuales están rodeadas por una abundante vegetación, lo que hace que tenga un clima agradable a pesar de estar en una zona costera. Cuenta con 51 habitaciones muy bien distribuidas a lo largo y ancho del hotel. Entre ellas, económicas, estándares y suites. Algunas de ellas poseen pequeñas salas de estar para que pase aún más relajado. Hotel Estero y Mar se encuentra ubicado a 45 minutos de la capital de San Salvador y estamos a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Contamos con cuatro piscinas a disposición, áreas verdes con hamacas, sillas de sala en el área de la playa, áreas de varios restaurantes, también tenemos sur en lanchas y áreas de spa. Contamos con un amplio parqueo interno y externo, lo que lo ponemos a su disposición para nuestros clientes. Se acercan las vacaciones de agosto, en el cual esperamos pueda disfrutar con nosotros en las instalaciones. Nuestra página de Facebook nos puede buscar como Hotel Estero y Mar, también Instagram, en YouTube como Hotel Estero y Mar también. Les dejamos la atenta invitación a turistas nacionales y extranjeros para que puedan disfrutar de sus vacaciones y seamos una opción relajante a la orilla de la playa, para que puedan disfrutar con sus familias y amigos en Hotel Estero y Mar. Muchas gracias. Hotel Estero y Mar cuenta con zonas especiales para su confort. Hay hamacas distribuidas en las zonas más frescas del hotel, para que usted pueda descansar y dejar atrás todo ese estrés que trae de la ciudad. Si desea dar un recorrido por las instalaciones, no se sorprenda al conocer los huéspedes permanentes en el lugar. El hotel también cuenta con diferentes espacios de recreación familiar. Las piscinas, por supuesto, no pueden faltar. Tres de ellas para el uso de quienes los visitan durante el día. Y una exclusiva para los huéspedes. Pero como estamos en playa y deseamos saborear exquisita gastronomía, Hotel Estero y Mar le ofrecen una amplia variedad de platillos para desayunar. Almorzar y cenar. Solamente usted escoge dónde hacerlo. Nos gusta venir acá porque hay mucha naturaleza, mucha variedad de animales, la comida es muy rica, nos gusta el ambiente y disfrutar de las piscinas. Les hago una invitación a las personas que nos están viendo para que vengan al Rancho Estero y Mar y que puedan disfrutar de las piscinas y en familia. Otro de los servicios que ofrecen son los tours en lancha. Usted puede realizar un recorrido de 45 minutos por el manglar. En este observará la diferente fauna y flora del lugar. Además podrá ver cómo es la actividad pesquera en la zona. Y como este bello hotel está a las orillas de la playa, no tiene excusa para divertirse en ella. La zona se ha adecuado para su tranquilidad y comodidad. Para disfrutar del sol y la arena. Y por qué no de un partido de fútbol playa con los amigos. Hotel Estero y Mar es una gran opción al momento de elegir dónde será su próxima aventura. Para este es El Salvador, prenda Granados.